Zelaya se ha convertido en el municipio más peligroso de Guanajuato para los policías municipales, estatales, agentes de tránsito, incluso del ejército o guardia nacional y exoficiales al registrar 52 homicidios dolosos. Desde el 2018 que la organización civil en México, Causa en Común, lleva el registro de datos de los asesinatos ocurridos contra servidores públicos en materia de seguridad, en Zelaya se han presentado 52 asesinatos, el último ocurrió el pasado sábado 18 de marzo, donde un oficial perdió la vida y otro más salió lesionado tras un ataque en su contra. Durante este periodo, desde el 1 de enero hasta el miércoles 22 de marzo, han ocurrido 348 crímenes contra estos servidores públicos en todo Guanajuato. El último de los ataques se presentó en Guanajuato capital. Ayer, por la tarde, sujetos armados llegaron al domicilio del subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital y en varias ocasiones dispararon contra Alejandro Camacho Escobar. Esto ocurrió en la comunidad de Puentecillas. En el caso particular de Zelaya, el año más violento para agentes de seguridad fue el 2020. Al registrarse 23 homicidios dolosos, de los cuales 18 fueron contra policías municipales y 5 ataques contra agentes ministeriales. Los otros años que han tenido una alta incidencia de crímenes contra los agentes son el 2019 y 2022, al registrarse 8 homicidios dolosos cada uno de estos años.